Ya estamos en la playa. Es hermosa, chicos. Cortaporkis. Aquí en la harina, pueden ver, chicos. Nunca había venido a la playa. Mi primera vez, Walters. Oh, qué suave, Walters. Nos estaremos metiendo al agua, chicos. Nos vemos allá. Walters, estamos aquí en la playa. Probablemente, no sé si me escuchen bien, chicos. Está muy hotel. Para que ahorita se van a meter, chicos. Y ya estábamos haciendo cositas aquí, que les vamos a grabar. Y probablemente subieron nuestro Instagram. Así que, pues, nos vemos, chicos. Se ha destruido nuestro castillo. Más pareció un vehículo, Walters. Pero estábamos haciendo un vehículo. Y llegó la María, chicos. Para cañas. Walters, seguiremos con el vlog. Aunque yo no creo que grabamos. Tal vez no duremos mucho aquí. Y mañana, les tenemos asegurado que sí vamos a grabar, Walters. Nos vemos muy pronto. Walters, nos encontramos en la sillona y en la playa. Aquí es esto, Walters. Seguiremos grabando, Walters. Walters, ya estamos en el autobús, chicos. Pues, ayer, que fuimos a la playa, no pudimos grabar desde ya nada. Porque, pues, estuvimos con la familia. Nos despedimos, Walters. Y ya, cuando lleguemos a los calientes, les grabaremos. Hasta. Walters, ya llegamos a Aguascalientes. El viaje estuvo un poquito pesado, Walters. Me dormí todo el camino. Estuve viendo la película de Sonic y la de una noche en el museo. Porque se durmió completamente. Cuando llegamos, pues, estuvimos arreglando un poco la casa. Porque está un poco sucia, Walters. Y, pues, eso es todo, Walters. Creo que ya despediremos el vlog, ¿por qué? Sí, bueno. Espero que les haya gustado este vlog, Walters. No están viendo a Walters despidiéndolo, pero él está atrás grabando. Eso ha sido todo por el video de hoy, Walters. Espero que les haya gustado estos dos videos de Tama Olivas. No olviden suscribirse. Y siempre serán bienvenidos a nuestro canal. Pueden activar la campanita de notificaciones. Dejar un comentario y su like. Si les gustó el video. Bueno, Walters, esto es todo por mi party. Nos vemos la próxima. Bye, bye.